¡Au! Buena, vamos a darle Nos quedamos con que el gordo O sea Ok O sea, este Tenemos que escondernos hasta ahora Nada más vi que Te tienes que quedar como en un En un lugar para que no te vea A la madre Ah, salseo, salseo, salseo No me acuerdo cómo corría No me acuerdo cómo corría No me acuerdo cómo corría ¿Y si estaba aquí? ¿Qué? Tu mugre ratas Brinquemos Brinquemos Brincate, brincate Eh, eh Ratix 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 Lo siento, lo siento atrás Lo siento atrás That's what she said Lo siento atrás, lo siento atrás Lo siento atrás, that's what she said Creo que por los agujeros no puede pasar Creo que ya Pero por si acaso sigamos corriendo Sigamos corriendo ¿Qué puede ser? Eh, vuelen feo, no me toquen No me toquen Eres un mijo De ese compa No me agarres 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 Bien Uf, ah, pensé que eso me había caído What the fuck ¿Qué te pasa, morro? Oye, ¿qué te pasa? Tranquilo, mierda Agárrame Que no me sueltes, no me sueltes, amigo Somos amigos Ese güey me pegó Eh, hashtag me buggeo Con eso Ok, alcantarillas Yo creo que Fernando aquí estuvo cómodo Ya que Pues es su Es su casa Las alcantarillas Como era una rata Como era una rata Niño, rata Este güey Ah Ah no, aquí ya poca Mierda, he visto esto ¿Me encuentra la forma de qué? Eh, me la pela ese vato Niño, rata Hijo de puta Hijo de puta Su puta madre Está campeando ahí Yo te he visto campear, amigo Creo que es por acá Es que ya la neta No me acuerdo del mapa A ver, si es por aquí Creo que él no puede venir acá Ah, venga una peiluki La agarramos uki Pintura Para drogarnos Digo Nada Básicamente hacemos esto ¿Para qué? Escóndete ahora ¿Qué hace ratix? ¿Qué hace ratix? Ahora ¿Qué hacemos? Mierda, no sé cuáles escaleras A la mierda Cómo me veo Eres una rata, amigo Eres una rata Rrrrr Ratix A la mierda Me voy de aquí Vámonos 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 Adiós ratix A la mierda Aquí tenés la música Ok Se quiso echar un chapuzón ¿No? Ahí como Como dirían los chavos Pero es que está el gordo Aquí con nosotros Y lo escucho cada vez más cerca No, no, es para allá Brinca Agárrate Súbete, súbete Bien, hijo Bien, me gusta Me gusta tu actitud Che, gordito No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sube, sube, sube Sube, sube Tranquilo, hijo Seguiremos corriendo Porque la música Sigue sonando A la mierda Oye, güey Oye, güey Tranquilo Tranquilo O si no ¿Me puteas? ¿Me puteas? Yo también te puteo Hijo Te seguimos Te seguiré Ok Por ahora Por hoy Creo que es suficiente Ya me duele la cabeza Hasta eso Vamos a Guardarlo Pero bueno Espero les haya gustado Esta vez No morí En todo Un maldito capítulo Eso ya es Avance Así que bueno Espero les haya gustado Like por tus canales Y yo soy Los caras De que te mando un saludo Y nos vemos en otro Espero Ahora sí Esto Fue a la perfecta Nos vemos Adiós